Puede haber un autoconcepto negativo que lleva a una baja autoestima y que hace que todas las relaciones sociales, la búsqueda de pareja, la búsqueda de un futuro, un ámbito laboral se vea complicado. Una madre me contaba que su hija le decía yo quiero ser como vosotros, yo quiero ser como tú. Es muy doloroso este momento en el que ellos se dan cuenta de que tienen esta enfermedad y de sus limitaciones.